¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente esta vez Hernán y yo regresando para presentarles un nuevo video del canal Misses of the Universe. Sí, bueno, ya preparándonos para la nueva edición del próximo Miss Universo 2015-2016, ya por lo menos sabemos que se va a efectuar, ya hay nuevo dueño, lo único que no sabemos es dónde va a ser la locación ni cuándo se va a efectuar, pero ya por lo menos sabemos que ya hay un nuevo Miss Universo próximamente. Y estamos ligando que sea en Nueva York o por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y si no, bueno, nos tendremos que trasladar a cualquier parte del mundo que se realice este evento. Haremos el esfuerzo por traer la mejor información para todos. Hasta el momento se han elegido 53 candidatas. Estamos a finales de septiembre de 2015, nos hemos juntado a jugar Hernán y evaluar cada una de las chicas pudiendo de puntajes y hemos sacado un top por primera vez de esta edición. Hemos sacado un top 15, pero hemos querido añadir hasta el top 20 porque había unas chicas que nos parecían muy interesantes que no querían enojarla afuera. Nuevamente, como ya saben, esto solamente es nuestra propia predicción personal. Sí, no es de la propia predicción. Beto escogió las suyas, las favoritas de él, yo escogí las mías, las juntamos y de ahí se hicieron este puntaje. Y este es nuestro top 15 o sería el top 20 porque agregamos 5 más como lo dijo previamente Beto. Aún faltan algunas candidatas fuertes como todos los años. Sabemos Brasil, Ucrania, Tenia, Tobago, Man, las candidatas muy fuertes, pero no han sido elegidas aún. India tampoco ha elegido todavía. Así que esta predicción todavía es temporal. Falta mucho tiempo, no sabemos cuándo va a ser el universo. Nuevas candidatas se presentarán, algunas mejorarán en el paso del tiempo, otras quizás no. Volveremos a hacer un top 15 y ya próximamente cuando hacen más candidatas elegidas, haremos nuevamente como el año pasado por partes del mundo. Exacto. Ya esperando que estén todas elegidas. Bueno, sin más preámbulos les presentamos el top 15, top 20 que hemos encontrado este año. Nos vemos. Esperemos les guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.